¿Alguna vez te has preguntado quién fue George Washington? Pues si ese es tu caso, quédate a mirar este video hasta el final porque te voy a explicar quién fue este hombre que se convirtió en el primer presidente de los Estados Unidos de América y fue presidente durante los años 1789 hasta el año 1797. Así que hablaremos del primer presidente George Washington. ¿Alguna vez te has preguntado quién fue George Washington? George Washington es conocido como el padre de la patria por liderar la victoria del ejército continental contra Gran Bretaña. También jugó un papel importante en la creación y esbozo de la constitución de los Estados Unidos. Aunque nunca se afilió oficialmente a ningún partido político, apoyaba el programa del Partido Federalista fundado por Alexander Hamilton. Hechos históricos importantes en la vida de George Washington. En 1775 se convierte en comandante del ejército continental. En 1781 derrota a los ingleses en la batalla de Georgetown, terminando así la guerra de la independencia de Estados Unidos. 1789 se convierte por decisión unánime en el primer presidente de los Estados Unidos de América. Ya que él no tenía ninguna inclinación política definida, entonces fue elegido unánime por decisión unánime como primer presidente de los Estados Unidos. Es el único que ha sido elegido por decisión unánime por decisión unánime por decisión de los Estados Unidos. En 1793 comienza su segundo términos como presidente, lo cual fue, trazó un precedente para los futuros presidentes porque hasta ese momento la constitución no decía nada acerca de cuántas veces podría una persona salir como presidente. Y él inició su segundo término en 1793, y esto trazó un precedente para los futuros presidentes. Quiero leer algo que dijo el representante Henry Lee III, que fue compañero de la guerra de independencia de George Washington, y esto lo dijo en el funeral, precisamente, de Washington. Acerca de él dijo, El vicio se estremecía en su presencia, y la virtud siempre se sintió fomentada de su mano. La pureza de su carácter privado dio fulgor a sus virtudes públicas. Tal era el hombre por el que nuestra nación está de luto. Preciosas palabras de Henry Lee III. Ahora vamos a hablar de qué manera se le honra, ¿verdad? Y cuáles son los homenajes que se le han dado a George Washington. Bueno, el nombre de Washington se convirtió en la capital de los Estados Unidos de América, Washington, D.C. Otra forma en la que le damos homenaje es a través de los símbolos. Actualmente, la cara de Washington y su imagen frecuentemente se utilizan como símbolos nacionales de los Estados Unidos, junto con la bandera y el escudo. Él aparece en la moneda actual y en los sellos postales de los Estados Unidos. Además de todo esto, Washington, junto con Theodore Roosevelt, Thomas Jefferson y Abraham Lincoln, los cuatro son representados en piedra en el Monumento del Monte Rushmore, que está en Keystone, Dacora del Sur. Ahí vemos las cuatro caras, comenzando con Washington, Roosevelt, Jefferson y Lincoln. También tenemos el Monumento a Washington, que es uno de los lugares más conocidos de América y fue construido precisamente en su honor. Este monumento se encuentra en la capital del país, Washington, D.C. Hablemos ahora sobre cuál era la postura de Washington con respecto a la creencia en Dios. Bueno, fue uno de los primeros en hablar de la libertad de religión. En una carta, en respuesta a una carta de la sinagoga Tauro, Washington escribió, El gobierno de los Estados Unidos no da a la intolerancia ninguna aprobación. No ayudará a la persecución. Que los hijos de la estirpe de Abraham que habitan en esta tierra sigan mereciendo y disfrutando de la buena voluntad de los demás habitantes, mientras que cada uno se sienta en condiciones de seguridad bajo su parra e higuera. No habrá quien le haga miedo. Que el Padre de toda misericordia disperse con la luz las tinieblas sobre nuestros caminos y haga que todos nosotros en nuestras diversas vocaciones seamos útiles aquí y en su propio tiempo y forma eternamente felices. Muy bonitas palabras con respecto a la libertad de religión. Y con respecto a la esclavitud, en 1786, Washington le escribió a Robert Morris diciendo, No hay un hombre vivo que quiera más sinceramente que yo ver un plan adoptado para la abolición de la esclavitud. Como presidente, Washington llevó siete esclavos a la ciudad de Nueva York en 1789 para trabajar en la primera residencia presidencial. Hablemos ahora sobre la rebelión del whisky. En 1791, Washington y el Congreso impusieron un impuesto especial sobre las bebidas alcohólicas que incluía el whisky, lo que provocó protestas en los distritos fronterizos, especialmente Pensilvania. Washington invocó la ley de la policía de 1792 para convocar a las milicias de Pensilvania, Virginia y otros estados quienes llevaron 15.000 militares. La acción de Washington demostró que el nuevo gobierno podía protegerse en cualquier eventualidad. Este impuesto fue abolido en 1801. Bueno, pues hemos llegado al final y me gustaría que contestaras las dos preguntas que tengo a continuación. ¿Qué es lo que más te asombra de la vida y obra de George Washington? Y la segunda, si tuvieras la oportunidad de hablar con George Washington ahora mismo, ¿qué le dirías? Déjamelo saber con un comentario. Así que hemos terminado este video. Si no te has suscrito a este canal, hazlo para que no te pierdas ninguna de nuestras clases semana tras semana donde hablamos sobre GED, HiSET, TASC, cursos de inglés, cursos de computación. Este es el mejor recurso para toda la comunidad hispana en los Estados Unidos y fuera de los Estados Unidos. Así que suscríbete a este canal, déjanos un comentario, comparte y te veo en el siguiente video. ¡Gracias por ver el video!